El 6 de marzo sufrí un ACV. Vi que mi vista se había reducido, o decir, se había producido una mancha en el ojo. Estuve trabajando en la vorágine del quirófano, soy camillero de quirófano. Empecé a descomponerme sobre este brazo derecho. Yo sentía como un hormigueo, como que se me dormía y que a su vez corría por toda esta parte del cuerpo hasta que llegó a la parte de la pierna. Le dije a mi señora, bueno, llamá a un auto, le digo, porque me estoy descomponiendo, no sé qué tengo. Llegamos a la guardia, entré al shock room, me conocieron de entrada quién era, trataron de hacerme cateterismo. No pudieron hacer nada porque hicieron los estudios y me dijeron que la vena estaba infartada. Así que bueno, nada, quedé internado en terapia casi dos semanas y pasé a sala común. Y el día 21 salí del hospital de alta directamente a hacer la recuperación. me mandaron a champañar. Me fui a mi casa con mi gente, mi señora, yo y cuatro hijas. Ellas fueron mis enfermeras durante ese trance hasta que me recuperé. La verdad no me puedo quejar del hospital, me han atendido muy bien. Le he agradecido a la parte de kinesiología y al personal del hospital, como siempre dije, también porque la verdad que todos me conocen, todos me quieren. La verdad que cuando yo me despertaba y veía la pared de mi habitación llena de carteles, no entendía qué pasaba. El pedido de ellos es decir, de rezar, de pedir por mí la buena energía y creo que en base a todo ese conjunto que yo conté, estoy como estoy.